Y, por último, también tengo el placer de presentar otro caso de éxito. En este caso viene de mano de don Juan Luis Pozo, que es el director de Sostenibilidad Corporativa de Global Omnium, que también nos va a contar un poco su experiencia. Como en el caso que nos ha expuesto Teresa, vamos a ver todo esto que hemos visto en teoría cómo empresas muy significativas, muy importantes, lo llevan a cabo. Entonces, vamos a ver su plasmación en la práctica, su interés. Muchas gracias. Bueno, pues como se suele decir en estos casos, se da agradecimiento. Pero yo el primero que voy a dar es a todos vosotros por haber aguantado hasta esta hora y no haberos marchado. Porque cuando mi compañera Lancha se alargaba, yo decía, digo, no da aquí la 10 de la noche y no me queda nadie para darle despico. Y con lo cual, durante lo que se dio un poco a la conferencia, he ido cambiando varias veces de pensamiento de lo que os iba a contar. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, porque cuando se habla de casos de éxito, y cuando ya me pasó en este mismo tema a principios de julio, que nos invitó la Asociación Española de Calidad, porque habíamos sido un referente en materia de lo que era la certificación de lo que es el Estado de Información No Financiera, yo cuando llegué allí decía lo mismo. Digo, ¿caso de éxito por qué? ¿Por el fondo o por la forma? Por la forma por que hemos pasado un examen que ya me he dado cuenta de la diferencia cuando Lancha dice de auditoría y verificación. No es auditoría lo que hace Lancha, que yo se lo agradezco. Es verificación. Verifica hasta el último dato. Nosotros hemos pasado un verdadero calvario para pasar el examen. Y ahora contaré por qué y voy a ser muy breve en esa parte. Porque a mí lo que me interesa es hablar si esto es un caso de éxito del fondo o no del fondo. Es decir, de aquello que hacemos como responsabilidad social en las organizaciones. Como primer, digamos, argumento, solamente por si no conocéis, que creo que sí, pero Global Onion es la primera empresa del sector del agua en España. Global Onion es una marca comercial que antes se llamaba Aguas de Valencia. pertenece a una empresa de Castellón, Fomento Urbano de Castellón. Con lo cual, es la primera empresa de España y está expandida por Sudamérica y ahora estamos muy activos en Asia. Tenemos 2.800 empleados. Y además de tener 2.800 empleados, somos el décimo operador turístico del país. Porque operamos el ozonográfico de Valencia con 1.600.000 visitantes. Décima atracción turística del país. Dicho eso, cuando hablas de 2.800 empleados, pues claro, yo cuando os veo a vosotros que estáis, digamos, en vuestro estudio universitario, a mí lo que echo de menos es que lo que es la responsabilidad social corporativa esté por vena en los estudiantes. Porque hay que cambiar la generación. Porque esto no es una moda que ha venido para pasajeras, esto es una moda que ha venido para quedarse. Porque cuando nosotros publicamos una memoria, el problema que tenemos no es lo que publicamos en la memoria. Es que estamos haciendo frente a lo que llamamos el riesgo reputacional. Si las organizaciones modernas no podemos seguir publicando memorias, nosotros desde luego no lo hacemos así. Somos muy serios en lo que hacemos. Por eso yo alabo a Arantxa, porque nos hace un trabajo de verificación exhaustivo. Y ahora pondré un pequeño ejemplo de lo que hemos pasado con lo que era el informe de información no financiera. Pero las empresas modernas tienen que tener en su ADN, porque la gente que viene de la universidad lo impulsa, lo que es la responsabilidad social corporativa. Es que es una necesidad. Esto no es una charla más. Esto es una necesidad imperiosa de que la gente venga con esa cultura. Tenemos un riesgo reputacional. Tenemos las empresas, hoy en día, cuando publicamos una memoria, hay muchísima gente que lee esa memoria para comprobar la veracidad de esos datos que estamos dando. Esto no es un compromiso solamente de transparencia, es un compromiso de credibilidad. Estamos exponiendo a la sociedad que queremos hacer las cosas bien en temas medioambientales, en temas sociales, en temas de corrupción, en muchísimos temas que no porque lo marque una norma. A nosotros nos cogió de sorpresa la norma, no porque no tuviéramos experiencia en responsabilidad social en el fondo, sino porque la forma nos hemos quedado sorprendidos y quisiéramos que eso se expandiera. Por mucha dureza que ha tenido para nuestra propia organización lo que era la verificación, quisiéramos que se expandiera totalmente con el modelo adecuado para cada tipo de organización, a todas las organizaciones, porque los ejercicios de transparencia son ejercicios de credibilidad y son el futuro de la competitividad empresarial. Lo demás es mentira. Las organizaciones que no tengan esto en su ADN, y me ha gustado mucho la presentación de Teresa por ese sentido, no van a sobrevivir en este mundo cada vez más complicado. Antiguamente, y cuando digo antiguamente, a menos hablo de cinco años, cuando se publicaban las memorias se publicaban con efecto de todas las organizaciones de dar un marketing y una publicidad a lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, pero los datos eran poner las gráficas que de verdad representaran y dieran una imagen de que la organización es perfecta. Las organizaciones, ninguna es perfecta. Otra cosa es las organizaciones que el movimiento se demuestra andando, las organizaciones que van caminando hacia un objetivo, hacer las cosas bien. Eso es lo importante y eso es lo que tiene que quedar. Por saltarme muy rápido y solamente poneros los datos de lo que os he contado muy brevemente, de las empresas, que facturamos más de 400 millones, bueno, la historia, y tenemos noventa y tantas certificaciones y cuatrocientos centros certificados. Con lo cual, en materia de certificación, creo que somos uno de los principales clientes en España de Adenor, pero no voy a ir por ese tema. Y voy un poco, os voy a poner un vídeo para contaros solamente lo que nos pasó cuando hicimos, en este caso, este vídeo lo puse en Madrid y es de dos minutos, creo que era. ¡Gracias! 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 Bueno, os lo voy a traducir. Esto era como un búmena, que cada vez que lo tirábamos venía de huerta y nos pegaba al porrazo, siempre. Y no éramos tan perfectos como estas personas que aparecen en el vídeo, que son verdaderos campeones mundiales a la hora de tirar el búmena. Nosotros tirábamos el búmena y el búmena embolvía, ¡pum! ¡Palo que nos dio! ¿Por qué? Lo voy a contar, la ley se publica el 29 de diciembre y nosotros, bueno, somos una empresa muy seria en materia de responsabilidad social, pero después hay que ponerlo en los papeles y hay que explicarlo adecuadamente. Y nos encontramos la sorpresa de que, de alguna manera, este ejercicio, siendo empresas serias y comprometidas en hacer este tipo de ejercicio, no era el que estábamos acostumbrados, no, no, ustedes saben, no lo hemos pasado. ¿Por qué? En todas las organizaciones, cuando se elaboran las memorias GRI, hay unos cuadros de mando, hay una información, hay una verificación de esa información y hay una serie de soportes que soportan toda aquella información que después se publica. Cuando llega el estado de información no financiera, primero que nos encontramos es que unos plazos, que nosotros tenemos unos calendarios de auditoría establecidos, porque tenemos tantas normas que tenemos que tener esos plazos establecidos y prefijados para tener una coherencia durante el año, pues nos encontramos que esos plazos hay que acelerarlos de una forma desproporcionada. Pero, claro, la memoria no financiera, el estado de información no financiera, bebe también información no financiera, aunque parezca que no, bebe. Yo no podía formular el estado de información no financiera hasta que los auditores financieros no hubieran formulado las cuentas. Es decir, mi dirección financiera, lo primero que me decía era hasta que no estén hechas las cuentas, no se pueden hablar de determinadas magnitudes que hay que poner en ese informe de gestión, porque ese informe de gestión al final va con unos estándares. Nosotros utilizamos GRI y habla de que de esas magnitudes. Bueno, pues entonces planificamos la auditoría, la planificamos para el mes de abril, una vez que se han cerrado las cuentas. Y, de acuerdo con lo que ponía en el efecto Boomerang, decimos, bueno, el auditor financiero lo único que tiene que hacer es decir que se han presentado el informe de gestión. Y ahora, cuando se verifique esos datos que vienen, que se han cogido algunos de ellos en el último momento de ese informe de cuentas anuales, pues esos datos se trasladarán, ¿vale? Pues cuando nosotros hicimos ese ejercicio, creyendo que lo estábamos haciendo bien, llegan los auditores financieros y dicen, no, si el día 31 de marzo no está auditada esa memoria, está verificada esa memoria por verificador independiente, eso el Consejo no puede formular cuentas. Claro, nosotros somos una sociedad que tiene una información que es pública desde el punto de vista de la ley. Nosotros tenemos que dar esa información porque tenemos una asoidista, tenemos una serie de requisitos que marca, en este caso, el ordenamiento jurídico por el que tenemos que dar esa información. Bueno, pues dicho esto, conseguimos salvar que eso no era una incorrección de cómo se lee, en este caso, la interpretación del principio. Y procedemos a la auditoría. Cuando se procede a esa verificación, esa auditoría, pues nos encontramos, pues muchas magnitudes, que estando esa información correctamente tratada por los formatos que lo piden ahora mismo, por lo que sería el estado de información financiera, hay cosas que difieren en su profundidad, en la forma de expresar esos datos, a como nosotros los habíamos preparado siguiendo el criterio de GRI. No lo habíamos hecho ni bien ni mal, sencillamente seguíamos una sistemática de trabajo. Al seguir esa sistemática de trabajo, cambian datos. Cuando ellos lo verifican, esto no se puede decir así, esto hay que decirlo de esta otra manera. Es decir, y sobre todo a nosotros sí nos ha venido muy bien ese trabajo muy profesional de AENOR, nos ha venido maravillosamente, pues para ya saber dónde está la fuente del dato y cómo hay que captar ese dato y cómo hay que dar ese dato. Pero cuando se hace ese trabajo, finalmente se termina con un documento, que es el estado de información no financiera verificado por AENOR. Y una vez que está verificado, pues vuelvo otra vez al consejo para que lo formule de cara a la Junta General de Asionistas y los auditores financieros dicen que, tururo, que ese informe no vale, porque difiere, aunque difiere solamente en dos líneas, en dos números, en tres números. Nosotros, por ejemplo, un detalle, por un criterio de cálculo de huella de carbono, datos obligatorios, hemos tenido que hacer una reformulación del cálculo de varios años por cambiar un criterio de cálculo. Pues a reformular ya variaba el dato, pues los auditores financieros no querían. Bueno, pues entonces, si nos quedamos con la forma, nos quedamos que hemos pasado un examen. Nos quedamos que solamente hemos testado durante seis meses, y cuando por eso digo caso de éxito, digo, ¿déxito por la forma? Pues la forma ha sido un calvario, porque llegamos el último día y no sabíamos qué iba a pasar. Después nos hemos encontrado que el problema, como bien apuntaba Paula antes, la ley, no hemos visto que haya habido ese miedo que nos metían, no te van a registrar las cuentas, el registro mercantil las va a devolver, vais a tener un problema. Sí tengo conocimiento de un registro mercantil que ha hecho una observación de que las cuentas no se acompañan y ha hecho esas notas, con lo cual las cuentas realmente no se han depositado correctamente. Pero dicho eso, ese miedo que le metieron a todo el cuerpo, nosotros al final estamos perdiendo la esencia del problema, estamos perdiendo la esencia de lo que es la responsabilidad social. Estamos cumpliendo un expediente para cumplir con una legislación que nos parece maravillosa desde el punto de vista que va a hacer que las empresas crezcan en credibilidad, no ya solamente en transparencia, sino en credibilidad, pero nos podíamos perder, podíamos perdernos porque finalmente nos quedáramos solamente que esto es pasar un examen. Y al final publicar una memoria, como se ha hecho, por fortuna, por desgracia, nosotros hemos cambiado totalmente el criterio. Y ese criterio que hemos cambiado, hemos cambiado todo nuestro cuadro de mando, todo totalmente en el grupo, se ha cambiado íntegramente para dotarlo con los criterios que realmente representan esos cumplimientos que tenemos que hacer, pero con datos reales y verídicos, verificados desde la base, desde el primer momento, para que cuando ahora planteemos la memoria del año 2019, una vez que termine, nosotros estamos verificando la realidad de lo que hemos hecho. Ya no queremos verificar lo que se ha verificado siempre con una empresa comprometida, no, queremos verificar lo que realmente demuestra que es una empresa comprometida con credibilidad, porque para nosotros lo importante ha sido el riesgo reputacional, para nosotros lo importante es que alguien cuando lee una memoria no me pueda decir mañana, oiga, el dato este que ustedes tienen aquí, pues este dato, pues yo he visto por otro sitio, en otra nota de prensa, otro artículo, otra… No, es que es un problema de que las organizaciones tienen que aprender, y es muy importante que los profesionales que se van a incorporar al mundo laboral lleven en su ADN que la organización que va a subsistir en los próximos años es aquella que tiene intensamente, como ADN, como bien ha dicho Teresa, la responsabilidad social corporativa, y la responsabilidad social corporativa no es hacer miles y miles de acciones todos los años, que lo puede ser, pero yo recuerdo una discusión hacía ya muchísimos años, porque por fortuna o por desgracia soy muchísimo más viejo que vosotros, donde tenía una discusión con los responsables de la responsabilidad social de Telefónica, y me estaban intentando convencer, porque en aquel momento yo era el que les elaboraba la memoria, me estaban intentando convencer que los mil millones de pesetas que le daban en aquel momento a Fernando Alonso era responsabilidad social, y yo les decía que no, que eso no era fomentar el deporte, que era una acción de maravilla, que Fernando Alonso era un fenómeno, pero que no era. Con lo cual, lo que quiero decir con el comentario es que eso es lo que tenemos que cambiar, tenemos que cambiar, y por eso me ha gustado mucho la presentación de todos mis compañeros, y en esa parte, alabo la de Teresa, porque ¿qué devolvemos a la sociedad? ¿qué estamos devolviendo a la sociedad? Nosotros devolvemos una cosa muy importante, que es cuando se abre un grifo, tú tienes la garantía absoluta de que va a salir agua en calidad y cantidad suficiente, pues eso es lo que tenemos que poner, poner en valor realmente lo que todos hacemos todos los días para devolverse a la sociedad. Y eso tiene que estar en el ADN, las memorias de sostenibilidad no pueden ser cumplidas para sacar un expediente, sacar la forma, como nos ha pasado a nosotros con el estado de información no financiera, que es una obligación legal que hay que cumplir, o quedar muy bien porque saco unas estadísticas muy buenas. No, tiene que estar en el ADN de todos los profesionales que se incorporen al mundo laboral. Y ese era el cambio que le quería hacer a la charla, para daros un poco una visión muy diferente y muy corriendo, porque mi compañero sí quería ver fútbol, que juega el Atlético de Madrid que es su equipo. Y me está amenazando desde hace media hora que aunque no terminaran los demás, que yo terminara rápido. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y así un verdadero toque. ¡Gracias!